El Festival Cultural Mictlán regresa como parte de la celebración del Día de Muertos en Jalapa. Como cada año, el escenario de los recorridos Ánimas en Pena y Almas del Purgatorio será el Parque Bicentenario, donde se espera una importante afluencia de personas del 29 de octubre al 3 de noviembre. El Festival Cultural Mictlán permanece en el gusto de toda la familia. Desde que AIC tomó la iniciativa en el 2009 hasta la fecha, se han dado 1.835 funciones, han participado 86 compañías escénicas y beneficiado entre artistas, débitos, manuales a 682 personas. Las diferentes compañías de artistas independientes que participan en el Mictlán 2019 presentarán espectáculos de estreno con la temática principal de la temporada, la muerte. Como parte de su vigésimo aniversario, el Festival Cultural Mictlán tendrá 7 espectáculos de estreno, La apertura estará a cargo de la compañía Crónico, con el espectáculo Deja que la muerte pague a Azcabuel. Al ingresar a cada uno de los recorridos podrán apreciar la promesa, a cargo de la compañía así le dijeron a mi hermana. La muerte en pelotas, compañía Comico, Comi Compañía, Eterna Primavera, compañía Los Elementales, el juego final, compañía Periferia Teatro, el sabor de la muerte, compañía Carreta Blanca, y el viaje, compañía Ataraxia. Los recorridos inician a partir de las 6.30, ingresando al parque Bicentenario cada 30 minutos. El Mictlán se ha convertido en un evento representativo de la temporada de Todos Santos de la capital veracruzana, donde las familias gustan de las diferentes presentaciones con las cuales se busca preservar la tradición y cultura mexicana. Con imágenes de Irving Mavil, Elías Durán, Meganoticias.